docentes del país comenzaron a partir de hoy un paro indefinido en bogotá las movilizaciones comenzaron a las 9 de la mañana hemos convocado desde la plaza de toros al al ministerio ocasión nacional son manifestaciones de presión al gobierno cuáles son los acuerdos que han incumplido el pago de las prestaciones la demora ahora nos dicen represarias y esa no la forma las movilizaciones que comenzaron sobre las 9 de la mañana han tenido también una serie de inconvenientes mal organizado mal organizado y debería pues ocupar un solo carril para su marcha y dejar él los otros carriles para para el tránsito imagínese usted todo hay que aguantarnos aquí porque que más que más no se puede hacer más nada sin embargo los docentes aseguran que van a continuar en el paro la decisión de paro es la única que tenemos los educadores hasta que el gobierno defina qué va a ser la ministra de educación por su parte dijo que mientras se encuentren en paro los docentes no va a negociar nada eso le sirvió nosotros hoy retiramos todas estas propuestas de la mesa y cualquier negociación tiene que comenzar de cero también está un poco equivocada la verdad es que ella cree que amenazando a los docentes va a lograr mucho aunque en la movilización fue sólo desde la plaza de toros a la plaza de bolívar durante estos días se mantendrán asambleas permanentes y Gracias por ver el video.